Hola que tal los saludos amigos Chuyin Vamos a hacer una reproducción de esquejes de rosales De una forma bien sencilla que ustedes ya lo he hecho antes Y ustedes han visto de cómo se lleva el proceso de cómo se está haciendo Pero como que todavía hay algunos que todavía no lo han podido hacer Se le hace muy difícil y así sucesivamente Yo nada más les menciono que sigan las instrucciones de cómo yo les menciono Miren, hágale como yo les digo y le va a salir bien Usen la tierra de la que yo uso y le va a salir muy bien, no hay ningún problema Van a ver miren, de esta, fíjense, de este rosal vamos a sacar buenos esquejes Para hacer una buena plantación, miren vamos a cortarle desde aquí Ahí está miren y todo lo que le cortamos Vamos ahora a la mesa de trabajo para que hagamos estos esquejes Y ahorita ustedes van a ver los resultados que yo tuve en tiempo pasado Que alrededor como de... Ya los dejé, ya los dejé allí como unos tres meses Ya los dejé en el bote En los botecitos Porque son botecitos lo que estoy usando Ya los dejé como alrededor de tres meses Y están muy hermosos Pero ahorita les voy a preguntar Les voy a mencionar de cómo fue que les hice para que ustedes Lo puedan hacer y les salga y les dé un buen resultado Déjenme traerles algo que necesito Pues ya traje lo que necesito, el ingrediente que necesito para esto Es, como les menciono es bien sencillo Y agarrar la tijera que se me cayó Porque la vamos a necesitar Miren como vieron corte un esqueje Una rama Eso es una rama Bueno aquí Fíjense de aquí va a sacar Dos esquejes de este Esto lo que voy a hacer es cortarle aquí Fíjense Ahí le corto Le voy a cortar esta parte de aquí Y aparte Aparte Le voy a quitar estas espinitas de esta parte nada más Tratar de que quede el pellejito sin pellejito Esta cascarita hay que quitársela Esta cascarita Nada más Esta cascarita Ahí está Entonces vamos a separarles que deje Este va a ser uno Aquí va a salir otro Este es uno Y aquí está el otro Entonces le vamos a quitar esta parte de aquí Estas hojas Y también le vamos a hacer lo mismo Le vamos a A pelar La corteza Quitarle la corteza Y tratar de que quede por lo menos una parte donde están las espinas Del lado Como aquí para que no quede tan largo Ahí está, ahí está bien ahí Ya van dos Ya van dos Y aquí vamos a quitar otro Y aquí vamos a quitar otro Aquí está, miren Le vamos a quitar este Vamos a quitar por aquí Vamos a limpiarlo Ok Ya después esto lo sigo plantando Ya después yo Pero lo que le quiero es poner la muestra de cómo se van a hacer Miren, aquí tengo estos botecitos pequeñitos Miren Son de una pulgada Son de una pulgada Dos pulgadas Dos pulgadas Dos pulgadas Miren Ok Entonces lo que voy a hacer Voy a agarrar el enraizante Este es el enraizante, miren 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 Y lo introduzco Lo aprovecho Otra vez este Lo introduzco Así voy plantando todos Así Como lo que estamos haciendo ahorita Lo viene a aplastar todo, y ya después de eso le vamos a echar agua, vamos a rociarle su agüita, ahorita no lo voy a poner aquí porque hace falta plantar mucho, entonces fíjense de una rama todas las que puede sacar, todas las plantas que puede sacar de rosal, quítenle todas la cáscara, un cachito nomás donde va a caber el rezante, el montaje, ahí está, todo esto así lo va a poner, todos así, aquí son 64, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 por 8 64, aquí va a ser 64 esquejes de rosales, ahorita le voy a presentar los resultados que de otra plantación que hice la vez pasada, así como estos, así, exactito, ahora, pero que le va a hacer a esto, antes de terminar, antes de pasarle al trasplante y a los resultados que tuve la vez pasada, la vez pasada, bueno, una vez ya teniendo ya todos planteados, todos los 64 esquejes, usted puede sacar de diferentes colores de rosales, no importa que no les ponga el color que son, porque ya en la primavera van a comenzar a florear, estos van a comenzar a florear en la primavera, por eso es que ahorita es el tiempo, estamos en el mes de febrero, es tiempo para que usted los comience a sembrar, para que cuando haga calor, entonces ya va a comenzar a producirse, a salir raíz y a comenzar a dar su floración, entonces ya cuando tiene la floración, pues usted ya sabe que colores son, y otra cosa, y la verdad que son muy bonitos los rosales, déjeme traer los resultados de la vez pasada, oh, perdón, por eso me regañan, porque hablo mucho y después se me olvida decir lo que tengo que decir, bueno, les da su riego, con, con este, con una, con la manguera, pero, con una, tiene un este, de diferentes, este, ah, como se llama, secciones, que uno es para, para, para que sea suavecito el riego, otro que sea duro, y así sucesivamente, ustedes lo ponen como si fueran, eh, de, 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 de brisa, de brisa, primero así, todo bien mojadito, que queden bien húmedas, bien húmedas, y en el lugar donde lo voy a poner, es en el lugar, donde le den nada más la luz, 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 nada más, ahora si usted tiene, hay unos, este, puede ponerle alrededor aquí un palo, aquí un palo, o un gancho de alambre, que es para arriba, y otro gancho de alambre, aquí para arriba, y le voy a poner una bolsa de plástico, transparente, transparente, para que pueda cubrir todos, o si tiene usted un, un, un bote, un bote como estos, así un bote como estos, pero que sea transparente, entonces ya se lo pone usted encima, entonces le va a entrar el sol, la luz del sol, va a guardar la humedad, y le va a dar calor, entonces eso va a hacer, de que los esquejes comiencen a, 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 a salirle raíces, y a ponerse bien bonitos, pero si no tiene una, una tapadera de esas, se le ponen algo así que, que quede hacia arriba, como techito, y le ponen el plástico, para que se puedan cubrir, eso es lo que tiene que hacer, con esta parte de estos esquejes, ahorita les voy a enseñar los resultados que tuve la vez pasada, con algunos de estos esquejes que hice, bueno, aquí están los resultados, los resultados, los resultados de las, de los, de las plantas que, que hice, disculpe que, ya había hecho, toda parte del video, y no me fijé que, no lo había aprendido, la, pero fíjense, estos son, los esquejes que le, que le mencioné que yo iba, que yo ya, ya saqué yo de allá, de los resultados, de los esquejes que hice la vez pasada, y eso los hice alrededor, como de, de un, será como, dos meses, más o menos, estos son los resultados, y ahorita le voy a sacar uno, para que ustedes vean, el, el, el enraizamiento, tiene mucha raíz, ya se agarró, y se rompió, pero tiene mucha raíz, mire, ahí está la raíz, ahorita por no jalarlo bien, se rompió, pero ahorita, está muy apretado, pero ahorita vamos a, a componer este, mire, hay que, hay que aflojarle bien, aflojarle bien, antes de jalarlo, mire, mire, mire nada más, el enraizamiento, ahora vamos a ponerle en una maceta, que si como estas, ya las había puesto, y, terminé el video, y me di cuenta al final, cuando yo iba a cerrar el video, de que ya, de que no lo prendí, la otra parte, bueno, vamos a ponerle tierra, vamos a, a ponernos, listo, ahí está, mire, este también lo vamos a poner, aunque se le rompió la raíz, ahorita que lo jale, pero lo vamos a hacer, ahorita voy a tener otros, de los que tengo, de los estos, como les menciono, tienen alrededor, como de dos meses, que los, que los, que los, que los puse aquí, en una, en tierra, ahorita lo vamos a poner, tierra, ahora vamos a aflojarle, primero, acuérdense, primero aflojarle, para que no se le, quita la raíz, después le presionamos, y le jalamos, despacito, aflojándole, y ya sale, mire, otra vez, les voy a enseñar la raíz, mire, ¿entro? vamos a ponerle, y listo, ahí están, hice bastantitos, además que no, para, eso lo voy a, lo voy a, lo voy a, lo voy a trasplantar yo, al ratito, esto lo trasplanté en el transcurso que yo estaba explicando, de cómo se, y cómo se hicieron, y cómo se, pero, como les mencioné, se me, no prendí en la cámara, entonces, di toda la explicación, sin darme cuenta, pero entonces, les mencioné, que cuando ustedes pongan sus esquejes, en estos, en estos contenedores chiquitos, lo que tienen que hacer, ustedes, es poner un plástico, tratar de poner un plástico, para taparlo, ustedes ven la forma, de cómo lo puedan tapar, ya sé que ponen unos, una, unos palitos, aquí, amarrados, para que se haga como una casita, y ahí le ponen el plástico, el propósito, es que le entre luz, que guarde el calorcito, y está bien regadito, y tiene buena humedad la tierra, para que puedan comenzar a, a, a salir raíz, son más rápidos de, de reproducirse, cuando es el tiempo de, de la primavera, porque hay calorcito, y muy sabroso, y entonces, comienzan estas plantas, a, a poder enraizar, entonces, para esa fecha, es bueno, ponemos, lo pone, lo puede poner bajo la sombra, pero que le dé la luz, y tapaditos con una, un plástico, transparente, para que le entre la luz, y guarde el vapor, que sale de la, de la tierra con los palitos, para que se pongan así de bonitos, eh, para otro, otro video, me voy a hacer, acerca de hablar, de cómo preparo la tierra, yo sé que hay muchos que no han entendido, de cómo se llama la tierra, no entienden, no entienden el, de la forma que yo hablo, o cómo la pronuncio, el nombre de la tierra, que, el, más bien de los componentes, hay un componente que no entienden, es el que se llama Pete Moss, se escribe Pete Moss, y, y, y la otra, pues, fibra de coco, pues, eso no tiene, no tiene una, forma que yo le enseñe, el nombre, porque, me lo venden en cuadro, pero el del Pimo, si, viene en bolsa, las perlitas vienen en bolsa, y también le voy a enseñar el fertilizante que yo uso para, para hacer lo líquido, para ponerle, porque estos tienen que llevar, estos tienen que llevar, este, fertilizante líquido, para que se desarrolle más rápido, y echen su florazón, bien, así, para la primavera, ya están con su floración, y ya la gente se los lleva bien contenta, ya con toda su florazón, bien bonita, bueno, espero que les haya gustado este video, espero que, que, este, puedan tener éxito, si ustedes lo hacen, háganlo, le va a salir muy bien, sigan las instrucciones que le da su amigo Chuyín, para que ustedes puedan, eh, reproducir, estas bonitas, rosales, que, más adelante, les voy a enseñar. Más adelante, cuando ya esté la primavera, ya van a tener su floración, entonces ustedes van a poder ver, la, los resultados, ya, después de verlos poniendo en un bote, verlos puestos en un bote de galón, después lo vamos a poner, ya, en un, trasplantarlos, en un bote, ya, de, de, cinco, de tres galones, para que se desarrollen mejor, y así, ya están, aún así, ya están listos para la venta, pero se van a poder ver mejor, en un bote más grande. Bueno, los saludos a su amigo Chuyín, y recuerde, que les da consejos, para mantenimiento de sus plantas, de principio a fin. ¡Gracias!